Al menos 1.200 personas muertas y unos 40 millones de afectados en la India, Bangladesh y Nepal. Las lluvias del monzón están dejando un rastro de destrucción sin precedentes en todo el sudeste asiático. En estas últimas horas las fuertes precipitaciones han provocado inundaciones enormes en Karachi, la capital económica de Pakistán. Las orillas del río Liari se han convertido en un auténtico vertedero. Sus aguas arrastran al mar todo tipo de desechos. El último balance de las autoridades habla de 16 muertos en esta metrópoli de más de 14 millones de habitantes. Decenas de miles de viviendas, escuelas y hospitales simplemente han desaparecido en todo el sudeste asiático. En algunas regiones de la India las inundaciones han afectado tanto a los cultivos como a la ganadería. Las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona advierten del problema de la falta de alimentos y de la propagación de las enfermedades transmitidas por el agua. Se trata de las peores inundaciones en la zona en casi una década.